La Sociedad General de Escritores de México abrió sus recién remodeladas instalaciones, las cuales se ubican en la Delegación Coyoacán. El corte de listón de la reinauguración corrió a cargo del presidente de Conaculta, Rafael Tobari de Teresa, quien estuvo acompañado por la directora del INBA, María Cristina García Cepeda, y la presidenta de la SOGEM, Lorena Salazar. Quiero congratularme con todos ustedes por la reinauguración de esta escuela que ha dado tantos escritores vivientes a nuestro país. En el acto se develó una placa alusiva a la reapertura de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México para seguir con un recorrido por sus instalaciones y cuya remoción tuvo un costo de 17 millones de pesos. Tratamos de conservar más o menos el mismo principio de cómo estaba antes, las mismas aulas, los lugares, pero sí la quisimos hacer más moderna para atraer más a la gente joven, que se sienta más a gusto en este recinto, sin dañar lo que estaba ya protegido por el INBA y por el INE. Un año con un mes fue el tiempo que tardó la remodelación de esta escuela que imparte clases de lenguaje cinematográfico, televisivo, radiofónico, teatral y literatura. Cinco ramas a elegir por los estudiantes que egresan como escritores para estas áreas. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Ramón Aguilar, Notimex.